Tras el Sony Vision S llega la segunda entrega del modelo y es que la compañía japonesa presentaba en el pasado salón CES de Las Vegas su segundo prototipo eléctrico. Se trata de un vehículo de Sony Mobility que ofrece una carrocería SUV, el Sony Vision S02. Estamos ante el concepto que sin duda copará la mayor repercusión comercial, un modelo de casi 4,90 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,65 de alto. Su distancia entre ejes también es muy generosa, de 3 metros y 3 centímetros. Nos llega a los 2.500 kilos de peso y entre sus elementos distintivos destacan las llantas carenadas de 20 pulgadas. Las líneas de diseño son muy similares a las vistas en el Sony Vision S. El habitáculo se aleja de las excentricidades que ofrecen otros prototipos y se beneficia de soluciones prácticas como fila de asientos trasera abatible o la posibilidad de contar con siete plazas. Sony pone especial énfasis en la vertiente de la seguridad gracias a un conjunto de sensores de imagen de alta sensibilidad que ofrecen una visión 360 grados alrededor del coche. Estos sensores incluyen alta resolución y amplio rango dinámico y sensores LIDAR que detectan con precisión el espacio tridimensional. En lo que tiene que ver con su bloque motor, aunque la marca todavía no ha desvelado detalles como la capacidad de la batería o la autonomía, lo que sí sabemos es que el Sony Vision S02 monta tracción total gracias a dos motores eléctricos. Cada uno se ubica en un eje distinto y tienen una potencia de 200 kilovatios. De manera conjunta rinden lo equivalente a unos 536 caballos de potencia, con una velocidad máxima de más de 180 kilómetros por hora.